El estilo de Meghan Markle es uno de los mejores, según los seguidores y usuarios en general, pero esta vez la duquesa desató los rumores de embarazo, por el vestido que se puso. Ella y Harry fueron a la gala benéfica Hacienda Stoppies, en el Westminster Central Hall de Love Dress, pero su vestido azul fue el que se llevó las miradas, ya que le daba un volumen muy raro a su figura. Hay quienes dicen que son los pliegues y otros opinan que ya están esperando bebé. El atuendo que lució es un mil y sin mangas, de Jason Goh, combinado con unos talones joya de acuasura y un bolso X es Azul Noche de Dior. La revista Vanity Fair en español es una de las que he criticado en look de Meghan diciendo, queremos pensar que será cuestión de tiempo, solo hasta que Markle se sienta segura en su nuevo papel dentro de la monarquía británica para volver a ver esos. Los diseños atrevidos de Ralphie Russo con transparencias y pedrería Brad Pitt y su hija, de vacaciones con Jennifer Aniston el juego de volantes en la parte frontal hacía que se le viera volumen, y está haciendo a los seguidores pensar que ahora sí. Los que es seguro es que me la realeza se libra de la típica pregunta a los recién casados, y para cuándo el niño. Con información de Mundot Miege, Gwyneth Paltrow Gubben de Milagrosos Huevos Vaginales y la multa precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias por ver el video!